Hola, hoy vamos a preparar uno de los panes más esperados y no es otro que el pan de patata Es un pan que tiene como ingrediente principal el amidón de patata, de ahí el nombre del pan de patata Además lleva también huevo, yogur y alguna cosita más Además vamos a preparar el pan normal y luego vamos a preparar una versión negra a la que le añado un poquito de cacao Pero olvidaros de que sepa chocolate porque no sabía chocolate, simplemente le da un toque bastante más oscuro Y un poquito más de textura, pero vamos que quedan los dos impresionantes Así que nada, vamos a prepararlos porque os prometo que es el pan más fácil de preparar del mundo Bueno, aquí tenemos los ingredientes de los dos panes Aquí tenemos los ingredientes del pan negro, que la única diferencia que hay es que este además lleva cacao puro en polvo Que en este caso es cacao intenso para que le dé un color más potente Y este es lo mismo pero sin cacao Y por una parte tenemos el almidón de patata, los huevos, la levadura, levadura química de repostería, aceite de oliva Y luego los yogures, en este caso tenemos aquí yogur griego de vaca y yogur de soja Podéis utilizar los dos para los dos panes, no hay ningún problema Y además tendríais la opción de utilizar yogur de coco que también va a quedar genial Así que nada, comenzamos tamizando los ingredientes del pan blanco Añadimos el almidón de patata Ahora la levadura Añadimos los dos huevos El aceite de oliva Y el yogur que en este caso es de soja Y ahora ya directamente vamos a mezclar con unas varillas hasta que se integre todo No hace falta batir en exceso Simplemente tenemos que mezclar Hasta que no hayan grumos Añadimos un poco de sal Y esto ya lo tendríamos Ahora aquí tenemos el molde Que le vamos a añadir Un pelín de aceite Y con ayuda de un pincel vamos a impregnar ligeramente Y ahora ya directamente repartimos en los moldes Añadimos un poquito de sésamo por encima Y esta parte ya la tendríamos Ahora reservamos y preparamos el siguiente pan Y ahora vamos a repetir el proceso pero con cacao Por tanto añadimos el almidón de patata La levadura El cacao que también lo vamos a tamizar Los huevos El aceite de oliva El yogur Que en este caso es yogur griego de vaca Una pizca de sal Y ya batimos Y ahora repartimos la masa Y aquí añadiremos también un poco De sésamo Y ya tendríamos nuestros panes listos para el horno Ahora los vamos a hornear Durante unos 25 minutos A 180 grados centígrados Y es súper importante Poner este molde sobre una rejilla Para que de esta forma les entre también El calor por abajo Y se cocinen perfectamente Ya que de lo contrario Lo hacemos sobre una bandeja de horno El calor no penetrará bien Y se nos quedará poco cocida La parte de abajo Así que nada Nos vamos al horno Mirad Ya tenemos aquí nuestros panes recién horneados Ahora dejaremos que se enfríen ligeramente Y ya podremos utilizarlos Y como veis Se desmoldan con total facilidad Si no los quisiéramos utilizar En este momento Lo ideal sería Cortarlos por la mitad Y directamente congelarlos Para luego Utilizarlos directamente Desde el congelador Lo pasamos por la tostadora Y ya los tendríamos listos Y ahora ya directamente Lo cortaríamos Y mirad Como queda por dentro Y aquí tendríamos el pan blanco Que como veis También queda genial Y ahora ya nada Podríamos O directamente congelar Para otra ocasión O pasarlo La parte anterior Un poquito por la plancha Rellenar con nuestros ingredientes preferidos Y ya tendríamos lista Nuestra hamburguesa Y ya tendríamos Nuestras hamburguesas Totalmente montadas Aquí tenemos la blanca Y aquí la negra Ahora es cuestión De hacer las dos Y elegir la mejor Bueno Pues esta ha sido La preparación Del pan de patata Que como veis No puede ser más fácil De preparar Queda genial Tiene una textura Impresionante Y el sabor Esto ya os lo digo yo Es brutal Así que nada Me encantaría Que ahora Ahora que ya tenéis receta No tenéis excusa Me encantaría Que lo preparéis en casa Y que me contéis Lo bien que os ha quedado Y yo os espero aquí Hasta la próxima receta Hasta luego Hasta luego Hasta luego